Punto por Punto ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirlos en una transmisión más de Punto por Punto. Los dejo con la información más importante de este martes 8 de diciembre del año 2020. Padece Morelos doble pandemia, la violencia, el robo y el coronavirus. Así se manifestaron repartidores de comida por la inseguridad. Lo que estamos exigiendo es seguridad para todos los compañeros, no nada más del Estado, sino del país, y también seguridad laboral. La Alianza de Transportistas denunció que además de lidiar con la corrupción en Corralones, en promedio le roban 10 camiones por día. Seguiremos viendo la forma de subsistir, y ese es uno de los motivos por el cual nos hizo participar en estos temas, como el de las dudas, porque si de por sí nuestra economía es precaria, no podemos estar siendo víctimas de algunos otros compañeros de transportistas. Ola de robo de ganado y extorsión denuncian ganaderos de la zona sur en voz de su dirigente. Porque la policía vial, cuando ve una camioneta humilde de los ganaderos, es muy susceptible de que los detengan y bajo cualquier pretexto se les infraccione. Recibió ocho balazos el helicóptero de seguridad pública en la persecución de ladrones de una camioneta, informó el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda. Ocho impactos de bala, no afecta las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave. Detiene la Comisión Estatal de Seguridad al presunto autor de la balacera al helicóptero de seguridad. Lo acusa de homicidio en grado de tentativa. Exige la Mesa de Seguridad que policías de tránsito apliquen sanciones automovilistas que reporten permisos de Guerrero para circular. Al argumentar que el vecino estado no los valida. Comerciantes fuereños de Ledomex y Ciudad de México invadieron la calle Enfrentavera y desplazaron a locatarios del mercado municipal de Cuautla. Exigen el desalojo o habrá enfrentamientos. El porqué es solicitar el apoyo del presidente municipal, del director de Industria y Comercio. Sabemos que ellos pueden ayudarnos, queremos que ellos nos ayuden y que esto se arregle de la mejor manera. Reconoce Uribe Astegui que ya no podrá ser candidato independiente y además del PSD tiene acercamientos con el PAN. No hay hasta ese momento ninguna definición de que su servidor vaya a ser candidato por algún partido. Es un proceso que estamos trabajando y que se dará a conocer en cuanto se concrete. Que pida licencia el diputado Marco Sene o bien el desafuero. Advierte en sus redes sociales la legisladora del PT, Tania Rodríguez Ruiz. Intensifica QTPEC acciones de prevención de COVID-19 en lugares públicos. El objetivo fundamental es ir a todos aquellos centros donde existe congregación de personas. De modo tal que esto nos permita empezar a generar nuevamente conciencia en la gente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido no sin antes desearles una excelente tarde. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima.